Entra en funcionamiento el paradero turístico Larcapamba, ubicado en la vía Guaranda-Ambato, en el sector Larcapamba, con varios servicios, los mismos que están a disposición de la población que transita por este sector. La inversión más o menos está rodeando sobre los 17 mil a 18 mil 500 dólares. Implementamos y rehabilitamos y nos pusimos en pie en rehabilitar este edificio que estaba abandonado durante 20 años. Entonces hablamos con los señores dirigentes y sí, me dieron la carta abierta para poder implementar y atender a los turistas que vienen nacionales y extranjeros. Hay que indicar que esta iniciativa se hace realidad en base de la experiencia adquirida por el emprendedor Sammy Najera, quien nos comenta más detalles de esta propuesta turística. Ya, el servicio de nosotros que vamos a brindar es el conejo asado, cuy asado, trucha asada y cordero asado. Eso en platos típicos de la zona y libre de lo que es desayunos, almuerzos y cenas. Abrir las 24 horas del día, ¿para por qué? Para poder facilitar a los transportistas que puedan servirse la comida a cualquier hora del día. Los precios de los servicios que ofrece este paradero son de alcance popular, nos indica su propietario. Un desayuno completo, 2 dólares 50. Un almuerzo completo, 2 dólares 50. Igual la cena, 2 dólares 50. Ahora, un plato de trucha con choclo, habas, melloco va a ser el valor de 6 dólares. ¿Qué incrementamos? Primero, incrementamos un cóctel elaborado con frutas, con sistema de fermentación natural. Finalmente, se busca replicar esta iniciativa en otros lugares de la provincia de Bolívar. Hacer un circuito que los productores me vendan a mí la producción del cuy, del conejo, del cordero y bueno, la trucha. Quisiera saber si se implementa aquí la trucha. Quisiera haber un apoyo de las autoridades para implementar la trucha bolivarense con categoría y la trucha que sea la americana. Que toda la gente que van a trabajar conmigo son gente natural, gente de aquí del sector, para que luego cuando yo abandone, cojan la posta y sigan adelante. Y sacarle al progreso del pueblo y de la provincia de Bolívar. Informa Ángel García.